Hola, mi nombre es Roberto Calaballo, soy el primer alto de la marching band en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Hola, mi nombre es Narlene Jaime Ortiz y pertenezco a la band de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Hola, me llamo Dianet y pertenezco al grupo de banderas de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Actualmente sabemos que estamos pasando por una situación muy difícil. Puerto Rico se encuentra bajo una situación crítica de salud, por lo cual se nos ha establecido una cuarentena. Por eso debemos de mantener la calma en todo momento. Exhortando a todas las personas a que no salgan de sus casas y utilicen este tiempo para reflexionar, practicar, estudiar y hablar con sus seres queridos. Sigue los consejos de los profesionales. Y lo importante es quédate en su casa. Un abrazo, cuídate, protégete y protéjalos tuyos. Quédate en tu casa. Y recuerda, quédate en casa.